¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Además, desde el mes de enero de este año Pertenecemos a Hello Stage Que es una plataforma de músicos clásicos La cual permite una interacción más directa Entre agencias de conciertos que organizan conciertos Managers y ensambles y o músicos solistas El primer proyecto del que me hablabas Oscar Es el que hacen en las casas de ancianos Quiere decir, es un público adulto ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Bueno, para nosotros primero ha sido súper gratificante Ya que la idea de esto es poder realizar conciertos En lugares donde, o para gente que no va muy seguido a conciertos O no tiene mucho la oportunidad de ir a conciertos Entonces, ver cómo disfrutan estas personas Que es, como te digo, no necesariamente son ancianos Sino que también son niños con educación especial Vemos que disfrutan la música que hacemos Muy gratificante Por supuesto, por supuesto ¿Cuáles son los proyectos futuros? ¿Cuáles son las expectativas? Nosotros como proyectos futuros tenemos, primero que nada Bastante fijada una gira para ir a Chile Siempre nosotros estuvimos junto a los tres chilenos en Chile este año Y logramos organizar dos conciertos Como Patagonia en Cuartet Pero faltaba Alejandro obviamente Entonces nosotros lo queremos llevar a Chile Que conozca y hacer una gira completa Con todo lo que implica Dos semanas, tres semanas recorriendo Chile y dando conciertos Entonces es uno de los grandes proyectos que tenemos para este 2014 Además, como decía Oscar Lamentablemente muchos de los conciertos que tenemos ahora son privados Entonces queremos para el próximo semestre Organizar un par de nuestros propios conciertos Donde podamos invitar a toda la comunidad Y que sean realmente Conciertos abiertos al público Conciertos abiertos al público de Patagonia en Cuartet Porque nos preguntan muchísimo ¿Cuándo lo podemos escuchar? Claro, y si usted quiere seguirlos Aquí está la página de internet También en el Facebook Likes, likes, likes Porque esta belleza de muchachos Vamos a ver si Alejandro vuelve después de que lo lleven a Chile ¿No? Chicos, ¿Cómo les va a ustedes con el psicoanálisis? A mí me dio que bien Me dio bien, me dio bien Y ya he analizado un par de mis compañeros Hay un especial que me interesa bastante Un caso complicado, yo creo que sin arreglo Pero no voy a decir el nombre Que los televidentes miren y adivinen quién es Perfecto, ¿Y cómo les va con la pintura? Yo por algo escogí la música Bueno, pero les cuento que se puede mezclar Y es que hasta el 12 de enero En el Kunsthistorisches Museum Se presentó la obra de Lucian Freud El nieto de mi gran amigo e intimísimo Sigmund Freud Lo más interesante es que esta exposición Fue escogida en el 2013 Como entre las 10 mejores exposiciones a nivel mundial Y fuera de eso Lucian Freud siempre se negó en venir a Viena Cuando aceptó la invitación Y empezó a escoger su trabajo Y la obra seleccionada para traer Murió en el 2011 Y no obtuvo la oportunidad de venir a conocer La ciudad que inspiró a su abuelo Sigmund Freud Nosotros estuvimos echándole un vistazo A una de las mejores exposiciones en el 2013 Lucian Freud La ciudad que inspiró a su abuelo Sigmund Freud La ciudad que inspiró a su abuelo Sigmund Freud Luchan Freud Luchan Freud fue nieto del famoso psicoanalista austriaco Sigmund Freud Nació en Alemania y se crió en Inglaterra Por lo que nunca sintió Viena como su hogar Y durante años rechazó exponer sus obras aquí Sin embargo, un año antes de su muerte A los 88 años Aceptó preparar esta muestra Junto con el Museo de Historia del Arte Vienés 43 piezas conforman esta exposición Estas obras nos permiten viajar por todas sus etapas Podemos ver desde sus autorretratos Hasta sus famosos desnudos La verdad está muy interesante Es impresionante la manera en que Este pintor combinó ambos estilos Como antiguo y contemporáneo a la vez Está muy muy bonita Y los colores, si bien la expresión de los De las personas, de los retratos Tienden a ser más tristes que contentos Los colores reflejan vida, ¿no? Cien por ciento Está muy bonita y muy recomendable Para que vengan a visitar Algunas de estas obras Son préstamos de grandes museos Como el Metropolitan de Nueva York Y la Tate Gallery de Londres El trabajo del nieto de Sigmund Freud No solamente se puede encontrar En museos europeos También podemos encontrarlo En museos en Latinoamérica Que cuentan con pinturas De este famoso artista Como es el caso del Museo Munal En la Ciudad de México Y del Museo Malva en Argentina Esta muestra figura dentro de la lista De las más destacadas del 2013 en el mundo Y del Museo Malva en Argentina ¡Gracias por ver el video! 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 Y antes de irme, yo los dejo con otra muestrica del Cuarteto Patagonia, esta vez con 12th Street Ride.